Pues es que me duele la cabeza de acabar la grabación con esta página de impresentables porque como ya no sé cómo presentarme ante ellos, son innombrables ha sido una de las grabaciones que he sufrido más en mi vida o sea, soportar esto ha sido... de hecho voy a dejarlo ya, no voy a volver a trabajar más en esto me voy a dedicar a la jardinería o al cultivo de bellotas para la cría de cerdos ibéricos básicamente, que es lo que esta gente son es que no tengo calificativos, no se me ocurre o sea, que panda de cerdos impresentables, impuntuales no, no, no tengo calificativos